Hola, bienvenido. ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Me encanta también. Hola, acá está. Hola, pichipeco. Acá está. Acá está. Pichipeco, venís. Acá está. ¿Cómo andas? Acá está. Bueno, le hace mal, le hace mal la conciencia. Sí, quedó con los hormonas. Queda con mucha adrenalina. Y extraño la copada de mi compañera y amiga. Ay, nada que ver. No, ni eso que no comiste las hormiguitas culoncitas. Sí, pero me dejó, me dejó. ¿Ya le guardaron? ¿Me dejó? Sí, me dejó. Para mí tienen que probar la CIOC. Aquí en el Ferro. Ahora le voy a mostrar. Pero ahora vamos a probar otras cosas. Sí, claro. Hoy es día de pescado en la receta. ¡Opa! Vayan tomando nota porque hoy preparamos esto. ¿Cómo va cambiando el clima, eh? Ya está calorcito, 18 grados. Y hoy comemos ricas cosas del mar. ¿Sí? Del mar y de la tierra en realidad también, eh. Pero de todo picoteo, mano, amigos, mucha gente. Vamos a hacer un pescado en escabeche y unos aros de cebolla. ¡Pipecucú! Mirá, para el pescado vas a necesitar tres zanahorias, tres puerros y dos cebollas. Media tacita de caldo, media taza de vinagre blanco, dos hojas de laurel, eneldo fresco, un kilo de pescado firme, ahora te contamos cuál elegimos, pimienta en grano, un poco de sal y media taza de jugo de limón. Y para hacer estos aros de cebolla rellenos, ¡atenti, eh! ¡Ja! Vamos a usar dos cebollas, 150 gramos de muzarella en fetas, harina la cantidad necesaria, panko la cantidad necesaria, dos huevos, sal y pimienta y un poco de aceite agregaría también en la lista de ingredientes si quieren. Bueno, vamos a comenzar, eh. Estas recetas, lo de los aros de cebolla más aún todavía, eh. Bien para comer con la mano entre muchos, ¿no? ¿Cómo nos gusta esa cosa de picaditas así, de reunión? Sí, seguramente estamos muy para esa picadita, ¿no? Estamos para la reunión, estamos para la reunión. Nos cercamos de a poquito a fin de año, se vienen las reuniones. Otro que ya te ha contado. Sí, yo ayer ya tuve una cena de fin de año, ponle. Ay, 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 bueno. Ya empezaste con la despedida de fin, yo no puedo creer. Y claro, pasa que los heladeros más adelante no podemos... Están en zafra. Exactamente, entonces la hacemos a ver. Ah, mirá, los heladeros ya se juntan en septiembre para despedir el año. O sea, de septiembre a septiembre vendió eso como el año de los heladeros. Sí, algo menos. Sí, bien, bien, bueno. Claro, van cambiando, bueno, muy bien. Me dejó así muda. Bueno. Es que nunca me pensé ya una despedida de año hasta la altura. Pensé que estaba exagerando así, tipo... Pero follar. Pero le hacemos a nuevo, si querés, con lo que hacemos a nuevo. Pero aparte vos sos heladero. No. Pero puedo aprender. No. Sí, sí, bueno, está, pero si todos somos tontos, ¿qué pasa? No, no. Más gente nueva para el rubro. Bueno, él quiere quedar bien con todos y está muy bien, está muy bien. Bueno, yo voy a arrancar con los halos. Mientras Eva va preparando toda la cuestión del escabeche. El escabeche es ideal, el escabeche de pescado en este caso, es ideal como entrada, como parte de una picadita, si lo sirven en porciones pequeñas. Puede ser plato principal también. Se puede comer frío, se puede comer tibio. En realidad es súper versátil, es requete, requete, sano, saludable y fácil de hacer. Pero ahora pasamos a eso. Voy a arrancar con los halos de cebolla, que tienen un truquito muy bueno. Esta receta, les digo, ya de así, esta receta la saqué de internet, la vi hace poco. O sea, no es un invento, no me voy a hacer la crack cuando no. Pero es una cosa que viene de internet que me parece, esto tenemos que hacer en la receta para sacarle la ficha. Porque voy a arrancar, ¿no? ¿No les pasa a veces que ven algo? Esos vieron que están muy de moda esos videítos de internet, ¿no? De recetas sobre todo. Están como que polulan por todos lados. Pero después vos vas a hacer en tu casa y ¿qué pasa? Y no sale, no sale. No está así como te lo pintan. Y tus manos no van para el malado que la del videíto. El videíto, pim, pam, pum, mezcló, pichín, sal. Divino. ¿No? Fabuloso. Y a veces no pasa eso. Entonces yo dije, vamos a probarla, a ver qué tal si el videíto es o no es. Y resultó, resultó. Así que vamos, yo les voy a contar, les voy a trasladar todos los secretos de estos aro de cebolla rellenos. Pues sí, pero qué trabajo, aro de cebolla relleno, ¿no? Bueno, está, tiene, no, tiene su bricolaje. Pero es muy fácil, ya les cuento. Lo único que tienen que, lo único, digo, lo primero que tienen que prestar atención es la cebolla. ¿Qué tipo de cebolla vamos a usar? Cualquiera, puede ser colorada, puede ser blanca, puede ser la que quieran. Pero fíjense, cuando la pelen, que sea lo más, digamos, concéntrica posible. ¿Vieron las capas? Porque hay veces que vienen como partidas, vienen como compartimentadas, que también sirve, pero ahí como que tenemos más desperdicio. A ver, desperdicio entre comillas, porque esa cebolla obviamente la usaríamos picada para otra cosa. Pero acá necesitamos el aro lo más redondito y lo más parejo posible, ¿está? Entonces, después que encontramos una cebolla con estas características, primero las van a comprar. Las compran en el mejor lugar de frutas y verduras que usted puede elegir, señor y señora. Es gentile, muy bien, Pato. Así que agradezco a Miguel Gentile que siempre nos manda las mejores frutas y verduras para toda la semana, ¿eh? Siempre cocinamos con sus productos y nos encantan. Así que yo les recomiendo que pasen por ahí o llaman al teléfono 2709-6752 y ahí les piden todo lo que necesiten y él les manda con todo su equipo que son de primera. Entonces, le pelamos, lavamos todo, todo, todo. Las cebollas las vamos a cortar en aros más o menos gruesitos, ¿está? Más o menos de un centímetro, les diría, así por tirarles una medida. Con cuidado para que quede lo más parejo posible. ¿Ven? Ahí. Ahí lo ven bien. ¿Ven ahí? Un centrimetrito más o menos. Bueno, entonces, ahora... Esperen que voy a cortar otro más. Con cuidado. Si siguen los, digamos, los tips de esta receta, es muy fácil y no falla, ¿eh? La cuestión, vamos a sacar los aros separando, tratando de no romperlos. Yo sé que para algunos le estoy pidiendo mucho hacer esto con cuidado, pero es la clave. Es paciencia. ¿Ven? Hasta acá. Esto ya no lo podríamos usar, digamos. ¿Ah? Pero hasta los más pequeños, y porque ahora van a ver, ahora van a entender todo perfecto como... ¿A qué me refiero? ¿Ven que no es una cosa así difícil de hacer? Hay que tener la mínima paciencia necesaria para todas las recetas, porque en definitiva, ¿no? Sí, esto es algo que requiere un poquito más de paciencia que otras cosas. Claro, pero digo que es un ingrediente común. No tiene ninguna dificultad. En todas las recetas, la paciencia. No hay nada que no puedas hacer, ni que no puedas hacer vos. No, no, no. Ni que no puedas hacer vos. Hay que ir como desmoldando así, con cuidado, tiqui, tiqui, haciendo un poquito de fuerza. ¿Ven? Para sacar los aros. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a proceder. ¿Se puede empanar el chiquito? Si se puede empanar el chiquito. Sí, sí, claro. De hecho, para hacer los aros de cebolla, los conocidos aros de cebolla, o sea, es lo mismo, hasta acá es lo mismo. El tema es que ahora le vamos a sumar el relleno de muzarela. Hay que tener paciencia y cuidado para no romper. ¿Está? Bueno, con esto, para mostrarles, me va a dar. Porque yo esto, por supuesto, que ya lo tengo adelantado, si no estoy hasta pasado mañana sacando aro, ¿no? Pero la cuestión es así. Vamos con una feta de muzarela. ¿Está? En este caso dejé dos pegadas, no, tres dejé. Voy a dejar dos pegadas porque son media finas. ¿Está? Y las voy a cortar en tiras del mismo ancho que el aro de cebolla. O sea, más o menos un centímetro. Ahí está. Aproximadamente. Bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar dos aros que entren uno adentro del otro, pero que no sea el de la continuación. ¿Entienden? O sea, que sea uno salteado, porque en el medio le vamos a poner la muzarela. ¿Está? Por ejemplo, agarro este. Vamos a sacar esta telita. Ahí está. Entonces, miran, por ejemplo, este me va a ir bárbaro con este, creo. A ver. No, con este. Con este. Mirá. Acá pongo, miren, miren, pongo la muzarela. Acá completen todos los huequitos, ¿eh? Pongo la muzarela. ¿Cuál dije que iba a usar? ¿Este? Este, este. Miren. Tiene que quedar calzado, justito, ¿eh? Mirá. ¿Ven? Soy como una especie de Tinder de aro de cebollo. ¿Vieron eso? Está así como tiene que quedar, o sea, tiene que quedar bien ajustadito. Ah, vamos a hacer otro. Emparchan, emparchan ahí con panceta. Pero va a quedar como media blanduzca. No, no, no lo hagan con panceta. ¿Chicharrones? Chicharrones, no. Acá de hue... ¿Qué le pueden poner de relleno? Ya empezaron a tirar pavadas. ¿Qué le pueden poner de relleno? Nueces le voy a poner. A ver, ¿cómo le pondrían las nueces? A ver, explícame. A ver, dale. ¿Cómo le pondrían las nueces? ¿Se caltó, se caltó? Dale, vení acá. ¿Cómo con una pasta? Hacés una pasta de nueces. Bueno, probalo y traernos. Y es otra receta. Claro, y es otra receta. Ay, 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 yo te digo. Vamos con este, a ver. Ven que aprovechamos todos, ¿eh? No busquen lío. Mariana, no busquen lío. No busquen lío. Y ahí, pingüí. Ahí está. Bueno, y ahí seguimos cortando y cortando todos los aros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Y acá viene uno de los tips que vos vas a tener en cuenta para que te salgan así perfectos. Es llevar al freezer esto, así ensamblado, digamos. Lo llevan al freezer un rato. Un rato, yo qué sé, media hora. Pónganle un ratito. ¿Para qué es esto? ¿Quieren tirar bolazos o no? ¿Eh? Para enfriarlo, sí, bueno. ¿Para qué es? Para que la muzarella, cuando la cocinemos, no se nos derrita toda. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Vieron los bastones de muzarella fritos? Quiero decir, ¿cómo la muzarella no se desparrama toda y no queda? Bueno, es por eso, porque primero se frisa el bastón de muzarella y después se fría, se empare y todo. ¿Está? Así que, toma, se va. Haceme el cambio. Dale. Este al freezer y traemos los que ya están frisados desde hace un poquito más de media hora estos, ¿eh? Ahí está. Listo. ¿Ven? La muzarella está dura, dura, ¿eh? Y ahora vamos a hacer el empanado, que en este caso vamos a usar panko. Ya hemos usado acá muchas veces panko, ¿eh? Se los muestro acá mientras voy aprontando el resto de las cosas. Es el pan rallado ese gruesito, más blanco, de origen japonés. Lo hemos usado varias veces. Ahí está. Que le da una textura a las preparaciones rebozadas, mucho más crocantes y que en este caso amerita. Amerita porque quedan buenísimos, ¿no? Si no tienen panko y no tienen interés en tener panko, lo hacen con pan rallado, ¿no? Otra cosa que podría sustituir también el panko en cuanto a la textura así como bien crujiente, ¿saben qué es? Los cereales de maíz, ¿vieron los cerealitos de desayuno? Sin azúcar. Los muelen un poco antes y los utilizan ahí de la misma manera. ¿Está? ¿El qué? Y eso te da la crocancia. Y eso te da la crocancia, exactamente. Ahí está, la crocancia. El panko es un pan rallado, digamos, como de pan lactal. O sea, en realidad no es que sea... Solo estamos hablando de un tema de textura que aporta mucho a mi gusto, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que sí. Que sí, ¿no? Para algunas cosas igual. Hay ciertas cosas que te quedan mejor en el pan rallado común. Claro, bueno, no, a todo panko no lo vas a meter porque es más caro también. ¿Vas a poner avena? Pero en este caso, sí, podés usar avena también. No te va a quedar igual. No va a quedar igual de crocante tampoco. A mí el panko me gusta mucho para el pollo, como para hacerme una necesidad de pollo. A mí la verdad que todo me gusta más con panko, pero también entiendo que no le podés poner panko a todo. Bueno, entonces, rápidamente, sin demorarnos mucho, si esto no se nos afloja, digamos, pasamos. El aro congelado, pasamos por... Esto está igual, ¿eh? Pasamos por harina para que se... Sí, congelado. Ay. Para que se adhiera después todo el resto de las cosas. Huevito. Huevito batido, apenas. Si te hacen un enchatre. Huevo batido y panko. Se va a andar prendiendo el fuego, por favor. Por los dos fuegos. El de la azul, un poquito más fuerte. Panko. Ahí está. Cubrimos. Esto es como siempre, ¿no? Yo, mientras vas ahí, yo estoy casi pronto para el pescado. Corté todos los vegetales. Ahora vamos a repasar eso. Así que... Exactamente. Es todo lo que vamos a hacer para el escabeche, ¿no? Que es re fácil de hacer. Mirá qué buen pescado que tenemos hoy, ¿eh? Sí. El día de hoy usamos un cazón bastante firme. Claro, elija. Esa es la característica que tienen que elegir. Un pescado que tenga carne firme, ¿sá? Si tienes la oportunidad de la pescadería, preguntarle al pescadero. Siempre va a ser lo mejor, obviamente. Ah, bueno, eso es lo mejor que podés hacer. Si tenés a quién consultar. Si no, bueno, ¿qué otros...? Puedes ser cazón, puedes ser lenguado. Puedes ser un lenguado, sí. ¿Pes martillo? Puedes ser un martillo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Yo trabajo insalubre, se podría calificar. Sí. De acá salís canonizada. Miren, esto van a seguir haciendo y haciendo, por supuesto, todo, hasta terminar todo, ¿no? Es muy sencillo y es totalmente reiterativo. Y el tema de la cocción. Bueno, podemos hacerlo directamente frito, como sé que muchos de ustedes están pensando, cosa que podría ser. A ver, frituras una vez cada tanto, no pasa nada. Este tipo de preparaciones son las que, si vas a hacer frituras, o sea, si tenés que elegir, bueno, a ver, a ver, qué frito y qué no, esta podría ser una que sí, porque la verdad es que queda mucho mejor frita que no frita. Pero hoy vamos a cocinarlas en nuestra cacerola. Si tenés una cacerola que tenga tapa y que sea bien gruesa y que haga el efecto como de horno, pero que caliente rápido, lo hacés ahí con muy, 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 muy poquito de aceite, como te voy a mostrar ahora. Voy a hacer solo uno más, este. Voy a hacer uno más para mostrarles a ustedes y para que vean después cómo los cocinamos y quedan perfectos, quedan perfectos, perfectos. Puedes sí intentar escaparse un poquito de la muzarela, porque a veces quedan huequitos del rebozado, pero no se nos va a escurrir todo en la cocción, que es lo que no queremos, justamente. Yo hago esto y te dejo a vos, Sebastá, que siga sacando la posta. Así preparamos mucho porque son muy buenos, ¿eh? ¡Claramente! ¡Fueba como loco esto! ¿Y conociendo los comensales que tenemos? Ah, pero si es por eso, mirá que... Es un problema igual. No le... Sí, cable pelado y se prenda. No, no. Esa es una de las preguntas que siempre me hacen a mí, la gente cuando me para en la calle, ¿no? Todo el tiempo... ¡Ay, ay! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay! Me preguntan... Me parezco a Maxi. Me preguntan... ¿Y qué? ¿Se comen las cosas que vos cocinás? ¿Se las comen? Sí, eso es una pregunta que me hacen muy recurrentemente también. ¿Vos decís que no? Ah, pero sos una mentirosa. Pero obvio, que es yo. Tampoco la... ¿Vos decís sí, yo soy la principal? Sí, justo. Pero qué fatalosa que sos, Mariana, ¿eh? Falta un día y ya. Si te iba a decir otra cosa, me decís fatalosa. Bueno, se va. Pará, me voy a llevar... No, me voy a llevar esto al fuego y ya... Y ya reenganchamos con la otra, ¿eh? Bueno, fuego. Como les decía, si lo van a cocinar en la cacerola como nosotros, en esta... Lo pueden freír directo o al horno bien, 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 bien caliente. Si lo hacen en el horno, lo que tienen que hacer es... Bueno, lo prenden al mango, lo precalientan bien, una asadera, le ponen un chorrito de aceite y lo calientan. Y con el aceite caliente mandan los aros, ¿está? Sí, esto la verdad es muy bueno. Ahí está, perfecto. Vamos entonces con un poco de aceite. Vean la cantidad de aceite que voy a usar, ¿eh? Que no llegan ni a los talones de la fritura. Coloco los aritos y voy a tapar. Acá la tapa es fundamental para que genere ese calor que necesitamos, ¿está? Y en unos segundos doy vuelta los aros para que se doren bien parejos. Y listo. Y ya los voy sacando y ahí vamos siguiendo con la cocción de los mismos. Ahora vayamos al escabeche, que está muy bueno. Bueno, es una receta que ya podrían empezar a pensar como para ahora, primavera, verano, ¿eh? Liviana, fresca, como les digo, porque frío. Para mí, a mí me gusta frío, ¿eh? Es como más... me parece que queda más rico. Pero bueno, es como a ustedes les guste. Vamos a cocinar todas las verduras, que son puerros, zanahorias y cebollas, cortadas todas en rueditas, ¿está? En rodajitas. Así que ya tengo acá pronto una cacerola, otra cacerola. Con un poquito más de aceite que el que le puse. Seba, pasame una cuchara de madera, hacerme el favor. Así no uso esas. Y vamos a mandar esto primero. Muchas gracias. Mandamos las verduras primero. Las removemos unos segundos, dejamos que tomen temperatura. Y agregamos los líquidos, los líquidos típicos de un escabeche, digamos. ¿Está? Y el pescado. Cuando ya tenemos esto más avanzado, recién ahí vamos a agregar el pescadito que está cortado también en trocitos. Ojo con el pescado, no los corten muy chiquititos para que no se desarmen, ¿está? Pero tampoco muy grandes como para poder servirlos, si quieren, en una cazuelita pequeña o algo chico, ¿no? Que quede bien, como para comer fácilmente, ¿no? Obviamente, tampoco es un pedazo gigante de pescado que... No, no. Queda incómodo, se sale el plato, ¿no? La idea es que no presiste el cuchillo. La idea es que no presiste el cuchillo, exactamente. Voy a bichar los aros, a ver cómo vienen. ¡Mmm! ¡Qué rico es esto! A ver, ¿qué onda? Miren, miren el... ¿Ven el queso que se está escapando? No. Miren lo que les dije. Miren. Miren, miren. Miren, ¿ven? Cero fritura y 100% éxito. ¡Eh! Vuelvo a tapar y en nada ya lo saco, ¿eh? Así que vos, si querés ir viniendo cuando tengas listo, vamos... Dale. Vamos sumando. Bueno. Hace mucho que... ¿Estás con hambre? Vamos sumando los líquidos a la sartén. Yo también, que tranquilo. Es importante que en el escabeche las verduras queden con... O sea, que mantengan su forma, ¿no? Por supuesto que el puerro, que es más finito, más delicado, se va a cocinar más rápido también, ¿no? Entonces, agrego vinagre. Agrego el caldo. Es todo en la misma proporción, pero pueden agregar más si quieren. Más caldo, por ejemplo, o algún líquido. Si ven que les queda demasiado seco, le pueden agregar un poquito de... Acá mismo mido. Un poquito de agua, simplemente. Jugo de limón. Media tacita. Voy a poner pimienta en grano. Un poquito de sal gruesa. Algunas hojitas de laurel, un par. Eneldo. El eneldo. Pero me guardo un poco fresco también para... Granito. Granito de pimienta. Un poco de sal, como les dije, sal gruesa. Y el eneldo. El eneldo y el pescado ya sabemos que son... muy amigos. Bueno, acá voy acá con alguno más. Sí. Ah, ya saquemos. Esperá. Voy a sacar los que ya están listos. Pero mirate esto, ¿eh? Ay, ay, ay. Estoy haciendo cualquier cosa. Y siempre tú la apunto para acá. Me voy a enganchar ahí. Pingui. Ahí está. Sí, con el tenedor al final es mejor. Dale, Seba. ¿Cuánto por persona? ¿Cuánto zaros de cebolla por persona? Creo que te amo, Sergio. Pero esto es una... Va a ser algo que va a sumar otras cosas. No, no es para... Un almuerzo, un plato de aro de cebolla. No. Ay, yo... Tienen una distorsión de las porciones que... Es tremenda, tremenda. Mirá cómo están. Pero mirá cómo están divinos. Pero es un poema, Sebastián. Sí, la verdad es que sí. Bueno, miren. Esto, ya agregué todo acá. Menos el pescado. El pescado, ustedes dejan pasar acá unos 10 minutos. Yo lo voy a hacer ahora, por supuesto. Dejan pasar unos 10 minutos y ahí agregan el pescadito. Agregan el pescadito y tapan la cacerola. Y cocinan unos 10 minutos más aproximadamente, que es lo que les va a demorar en cocinarse el pescado. Que ya sabemos que se cocina rápido y además cortado pequeño, más rápido. Después que agregan el pescado, cuidado con la revolvida, porque obviamente que es muchísimo más delicado y no queremos romperlo. Acomodamos, es como que mezclamos, dejamos así acomodadito y listo. Ahí está. Esto se va. Un segundito. A ver qué... Vamos a dar vuelta a estos también, que ya están. ¿Se siente ahí? Perfecto. Seba, pasame la cazuelita que ahí voy a servir. El que ya está pronto. Atenciones. Atendí. A ver, a ver. Acá tengo el escabeche pronto, que ya está casi que a temperatura ambiente. A mí me gusta frío de heladera, el escabeche de heladera. ¿Frío de heladera? Sí, con un toquecito de heladera. Pero tibio también se puede ver. ¿Ven? En realidad, lo que sucedió es que el pescado ya está cocido y el líquido ya está más frío. ¡Qué la pinta de eso! Así que sirvamos. ¡Excelente! A ver, el tema del escabeche y los aros es como para comer en conjunto, pero siempre pensando en cosas para agregar a una... Pueden ser parte de una entrada también o de una mesa que tenga otras cosas, ¿no? Obviamente. Saquemos las hojitas de laurel. Ahí está. Y ahora sí, voy a terminar acá con un poquito de eneldo fresco. Buenísimo. Y sumamos. Sumamos los aritos a los que ya tenemos pronto. Que los aritos de cebolla van con un chorrito de limón, ¿no? Ah, sí. Ah, ¿con ketchup les gusta? Bueno. Vamos a sumar acá. Con otro, pero sí, también puede ser. Yo le pondría mayonesa personalmente. ¿Mayonesa? Seba es amante de la mayonesa y me quedó claro. Tengo un problema con la mayonesa. Ah, es más que amante. Debería tratarme, sí, sí, sí. Ay, yo tengo más de un problema, no tengo... Ay, qué bueno que... Esperá, vamos a mostrar uno. Sí, sí, sí. Para, para, para. Lo pasé, me estaría quemando un poco. Esperen, esperen. Lo hago por ustedes igual. Vengan, vengan. Miren el interior, miren, miren. Rápido, rápido. Rápido. Está. Está. No, era para mostrarles cómo quedaba la muzzareli. Vení, Maxi, ¿la cruz? ¿Querés probar uno? Mirá que rápido viene. Bueno, vení. Bueno, Maxi, volá. Ya estaba pronto, ¿eh? Pero, ya estaba... ¿Lo tenía nada más? No, porque cuando... En la previa que nosotros estábamos acá, podemos chusmear un poquito, ¿eh? Antes... Él me pasa recetas, me pasa piques y cosas. ¿Él le lamenta, maestra? Claro. Dale, comete que están calentitos. Me encantó la idea esta de los aros cebollas. A mí me gustan mucho los aros cebollas. Este está calentito, dale. Sí. ¿Querés probar en cámara? ¿Cómo no? Si ya me he comido hormigas recién en cámara, me he comido a los aros cebollas. Hoy es el día de... ¡Oh! ¿Está disfrutando? ¡Oh! Vamos a copiar. Vamos a copiar. Hoy ha sido una experiencia religiosa. Muy rico. No, hermoso. Tomen nota, tomen nota. Son hermosos para una cita, sin dudas. Bueno, chicos. Para el pescado en escabeche del día de hoy van a necesitar tres zanahorias, tres puerros, dos cebollas, media taza de caldo, media taza de vinagre, dos hojas de laurel, eneldo fresco, un kilo de pescado firme, pimienta en grano, sal y media taza de jugo de limón. Para los aros de cebolla, espectaculares, rellenos. ¡Uy! Miren lo que te va a comer. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Exactamente ahí! Vamos a usar dos cebollas, 150 gramos de muzarella en fetas, aproximadamente, ¿no? Harina, la cantidad necesaria, panko, la cantidad necesaria, dos huevos, sal y pimienta. Bueno, espero que las prueben a las recetas y que les haya gustado y que sea parte también de su menú habitual. Cómo no, sí, sí. Pero ahora es momento de pasar al living que tenemos mucho más desayunos. ¡Qué rico!